Cuando hablamos de vehículo de trabajo diario y trabajo realmente pesado, inmediatamente pensamos en pick-up de tamaño medio. El día de hoy traemos la nueva Ford Ranger 2020, así que vamos a conocerla. ¡Gracias por ver! Bueno, como tal, aquí estamos hablando de un pick-up de trabajo de tamaño medio. Viene a competir directamente contra el Volkswagen Amarok Toyota Hilux. También está el L200 esportero de Mitsubishi y otra cantidad N de estos productos. Como tal, este de aquí tiene una longitud de 5 metros 354 milímetros. Una capacidad de carga, dependiendo la versión, de 845, 1200 y 1000 kilogramos capacidad en el platón. Pero la capacidad de remolque de este tipo de vehículos normalmente son 1750 o 2700 kilogramos capacidad de carga. Eso va a depender si el remolque tiene sistema de frenos. Como tal, estamos hablando aquí de una identidad de Ford directamente, la parrilla trapezoidal. En esta ocasión traemos la versión XLT Turbo Diesel de 3.2 litros. Como tal, en esta familia de Ford Ranger hay cuatro versiones. XLS motor gasolinero, XLS motor diesel, XLT y por último la versión Limited. Les voy a dejar una tarjeta para que vayan y vean la versión Limited a detalle. Cambios en esta versión, sus luces y ahora también sus luces exploradoras de forma cuadrada son mucho más potentes que las que normalmente veíamos en versiones anteriores. Otra de las cualidades diferenciadoras o significativas en esta versión es el rediseño de su frontal. Esto de aquí es totalmente nuevo y sobre todas las cosas, esto no cambia, son los grandes ángulos de ataque. Vemos más características de musculatura hacia la parte de arriba en el capó. Eso es para redirigir el aire y no haga resistencia aerodinámica el viento en el pilar A. En esta ocasión, por ser esta versión XLS, contamos con rines de 16 pulgadas, aleación en aluminio. Una de las novedades más significativas para este vehículo de trabajo diario es el refuerzo de todo su herraje, tanto en la parte de adelante como en los muelles en la parte posterior y también en el sistema de amortiguadores. Aunque esta de aquí es la segunda versión de las Ford Ranger, la XLS motor diesel Puma 3.2 litros y caja mecánica de 6 marchas, podremos encontrar complementos tecnológicos realmente completos. Para ello, tenemos una cámara de retroceso con guías dinámicas de parqueo hacia la parte posterior. Como tal, la nave y la estructura estamos hablando exactamente del mismo diseño y por ser esta versión XLS a ausencia, el paso y el rollback o la base antivuelco. Tenemos obviamente tercer luz, tercer stock por temas y cuestiones de seguridad y cuando hablamos en la parte posterior, estamos hablando de un pequeño rediseño conforme a las versiones anteriores. Entonces, sus luces no cambian, son exactamente las mismas y desde esta versión contamos con sensores activos de parqueo y una pequeña barra de torsión. Para abrir la tapa de la compuerta inmediatamente, vemos que ya tenemos un recubrimiento en esta caja. Hablemos de motores, principalmente 2.1 gasolinero 2.5 de 164 caballos de potencia y este pentacilindro turbo diesel con un sistema de turbo de geometría variable para no generar el efecto tipo latigazos. Este pentacilindro de aquí entrega 197 caballos de potencia y 470 Nm torque. Los caballos de potencia a partir de las bajas 3.000. Sin embargo, cuando hablamos de este potente torque de 470 está entre las 1.750 y 2.500 revoluciones, acoplando además cajas mecánicas y automáticas de 6 marchas. Como les hice mención, el Full Ranger como tal, 4 diferentes versiones. El precio base empieza desde 85.9.90. Sin embargo, en la descripción de este video les voy a dejar a ustedes las 4 diferentes versiones y los precios correspondientes. Cuando hablamos de consumo de combustible, por lo menos en esta versión 3.2 litros pentacilindro, nos ha rendido aproximadamente una media de 35 a 40 kilómetros por galón. Obviamente, este es un tema muy relativo a depender de la calidad del combustible, de la presión atmosférica, del ambiente como tal y claramente de la forma de conducir de cada uno de nosotros. En definitiva, uno de los aspectos más interesantes del Ford Ranger, a diferencia de toda su competencia, es toda la seguridad estructural que poseen este tipo de vehículos, proporcionales a Ford. Contamos con tecnologías de seguridad pasiva, activa y proactiva, y se convierte en algo muy interesante, ya que para los modelos 2020 se integran ayudas realmente excepcionales. Obviamente, contamos con lo base, ABS anti bloqueo, EBD distribuidor electrónico de frenado y sistema de frenos VA. Aparte de esto, contamos con hasta 7 airbags dependiendo la versión, 2 frontales, 2 laterales y 2 laterales de cortina hasta la segunda fila de asientos, y uno de rodilla para el conductor. De serie, sí tenemos control de tracción, control de estabilidad, control o mitigación antivuelco, y control o mitigación cuando tenemos carga hacia el platón. Esto es un control de estabilidad especial cuando tenemos carga en el platón. Aparte de eso, tenemos sistema de mitigación o control de trailer. Una de las tecnologías que definitivamente me sorprende bastante de los modelos 2020, es algo así como un Copilot 360, lo que normalmente conocemos en vehículos, que están pensados no para el trabajo, sino para el confort de marcha. Igualmente, en los modelos 2020 se equipa tecnologías similares a estas. Tenemos sistema de cruz control adaptativo semi-autónomo, con detección de líneas de carriles. Aparte de eso, si nos hemos descuidado, él nos va a dar una alerta. Tenemos sistemas de radares que detectan peatones, y si nos hemos descuidado, este vehículo aquí es capaz de frenar autónomamente por nosotros. Por último, contamos con sensores de punto ciego y tráfico cruzado. Cuando hablamos de centro multimedia en las versiones XLT 3.2 y versiones Limited, es un juego multimedia realmente completo. Contamos con pantallas de 8 pulgadas, town screen, las cuales incluyen el sistema de navegación de sincronización SIN 3 para Ford, e incluyen sistema de navegación satelital GPS, cogenería en cuero con ajustes eléctricos y sistemas de aire acondicionado automático de doble zona. ¡Suscríbete al canal! Amigos y YouTube fanáticos de los autos, si estás buscando un vehículo, un pick-up de trabajo diario, pero igualmente es confortable para toda tu familia, y muy seguro, esta de aquí es una de nuestras recomendadas. Esto fue Autos Full Prueba Dinámica Ford Ranger 2020. Nos vemos en una próxima ocasión. Autos Full Prueba Dinámica Ford Ranger 2020. Autos Full Prueba Dinámica Ford Ranger 2020.